Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Disney. Bueno chicos, como estáis viendo, seguimos donde nos hayamos quedado, aquí con esta parejita tan hermosa que hacen Elsa y Mérida. Y bueno, en este episodio van a pasar muchas cosas, entre ellos la boda de estas dos. Vamos a ir a visitar a la familia de Mérida, vamos a visitar su castillo, a los pequeños travesillos, hermanos que tiene Mérida, ya sabéis. Y Elsa, vamos a comprobar si está o no está embarazada. Ya sabéis que en el reino de Disney, y bueno, en mi reino, en los Sims y en Disney, todo puede ser posible y la magia es real. Con lo cual, el embarazo de Elsa, digamos que no va a ser un embarazo normal y corriente. Va a ser un embarazo complicado, no porque sean dos mujeres, eso no tiene nada que ver, sino porque Elsa tiene una traición familiar mágica un poco extraña. Y los poderes todavía no se sabe muy bien de dónde vienen, por qué Elsa tiene esos poderes, por qué Anna no los tiene, por qué sus padres tampoco. Quizás sea su tía, la reina de las nieves o la reina de los hielos, no lo sabemos, pero hay una confluencia mágica que vamos a descubrir durante el embarazo de Elsa. Que os digo que va a ser complicado, ¿vale? Va a ser bastante complicado. Bueno, estamos en su mansión, ¿vale? Bueno, en su mansión, en Arendelle, que bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es irnos ahora mismo, no, son las 6, 7 de la mañana casi, tienen sueño, hambre, van a regularcillas, la verdad. A ver, Merida, querida, mira que Ceci, por favor, la Merida. Se me parece a B-Power, así con esos pelos naranjas. Genial, me encanta. Bueno, vente para abajo, ah, por cierto, perdonad, no sé si lo he dicho, perdonad mi voz, lo estaréis notando, tengo una voz tremendamente horrible, 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 porque estoy, tengo un resfriado, pero bueno, y está comida por aquí tirada y todo. ¿Qué es esto? My goodness. Anda, cómete uno de esos. Perdonad mi voz, de verdad, chicos, tengo un resfriado tremendo, no quería dejaros sin grabar, la verdad. Y, bueno, pues lo estoy, estoy grabando casi ya sin dolor, la verdad, pero tengo una congestión a sal, una de bocos, una de cosas que no sabéis bien, lo mal que lo estoy pasando, pero bueno. Por supuesto, tenéis que tener vuestro videíto, porque no puede faltar. Así que vamos a ver si Elsa está realmente embarazada o qué. No me sale para hacer el test. No me sale para hacer el test. Uy, esto lo solucionamos muy rápido. Vamos a practicar ñiqui ñiqui de nuevo, vamos a hacer un fuerte y flojo de los que ya no hay, de los que ya no quedan, así que vete para acá. Ir a por un bebé con Mérida, por favor, ahí está. ¿Por qué puedes tener bebés con parejas del mismo sexo, Mario? Porque tengo activado, instalado mejor dicho, el mod MC Command Center. ¿Qué es esto? Esto es una poción anticonceptiva. El Iludimium Q36 para control natal. Si se lo toma Elsa, no se va a quedar embarazada. Yo lo que quiero es que se quede embarazada, así que, pues eso. Elsa tiene hambre, la verdad. Pero se va a venir aquí a hacer el test del embarazo. Ahora sí, chicos. A ver. Pero, ¿qué haces? No te duermas y tenemos que ir a ver a la familia. Ay, de verdad. Ay, 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 ay. No hay comida en condiciones, está todo sucio. Anda, por favor. Mérida, yo sé que eres buena persona. Ponte a limpiar un poco. Ponte a limpiar un poco. Y vas a... ¡Está embarazada! ¡Oh, my God! ¡Sí! Servir desayuno, hacer huevos revueltos. Bueno, no. No los hagas. Que lo hagan... Que nos inviten tus papás, Mérida. ¡Estás embarazada, Elsa! Besar las manos, vale. Ya os adelanto que van a ser tres niñas, ¿vale? Van a ser tres hijas. Va a estar embarazada de trillizos. Y cada una va a ser muy especial. Os voy a adelantar esto al final, ¿vale? Porque va a ser algo diferente y complicado para Elsa. Así que nos vamos a ver a los familiares de Mérida. Ok, chicos. Ya hemos llegado a donde es la casa de Mérida. Donde ha sido... Donde se ha creado y donde ha vivido siempre, de siempre, de siempre. Vamos a bajar entonces y os la voy a enseñar, si os parece. ¿Vale? Por aquí... Bueno, aquí está Elsa. Que yo no sé por qué vienen aquí. Que es una de las torres que hay. Pero bueno. Mira, ponte a saludar aquí a tu suegra, a Il Honor. Y vas a presentación amistosa, si te parece. No sé por qué no conocías a tu suegra. Pero bueno. Mérida, como estás como en tu casa. Realmente es su casa. Vamos a contratar un catering. ¿Vale? Ahí está. Para que nos cocine. Porque hemos venido aquí a comer todos en amor y compañía. Bueno, esta es la casa de Mérida. Esta es la mansión. Que como veis, es... Pues... Bastante interesante, digámoslo así. Mira, le voy a dar un masaje de pies a Elsa. Porque yo que sé, le duelen mucho los pies. Y se lo va a dar. Mirad qué pedazo de casa. Es una pasada. Lo voy a poner así para que lo veáis. Mirad qué pasada. Toda entera. De arriba abajo. Es absolutamente genial. Por aquí se sube. Aquí están las... Mirad, mirad esta habitación. Es flipante. Una de las habitaciones. Por aquí tenemos un baño completo. Hasta tiene jacuzzi. Bueno, bueno. Que... Eleanor y... Bueno, pues todos en general en esta casa. No pasan... Vamos. Ni hambre, ni sue... ¡Oh! Ni hambre, ni sueño, ni nada. Mira, aquí está Fergus. Con dos de los pequeñajos. Este es Harry. Y este es... ¿Quién es este? A ver, chato. Míranos. Hubbard. Míralos. Es que son iguales. Con sus pelos rizaditos. Son... Huchuchables totalmente. Me encantan, la verdad. Son muy graciosos. Y por aquí... Tenemos sus habitaciones. Mirad. Las tres camitas. Etcétera, etcétera. Bueno. Pues aquí está todo. Donde hacen... Sus faenas. Porque son más malos que vamos... Pero malos, eh. Malos, malos. Bueno. El caso del día de hoy... Mira, ya hay comida. Por favor, sirve tu ración. Y tú también. Servirse una ración. Llamar a comer. Llamar a comer. Y servirse ración. Así todos aquí en Amor y Compañía. Comemos y cenamos y etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Comentar a toda la familia Danbroch. Danbrocho. Toda la familia Mérida, básicamente. Que Elsa y Mérida están esperando un bebé. Tres bebés. Concretamente, tres niñas. Y ahora cuando se levante Elsa... Quiero que os fijéis en una cosa. Porque hay algo... Estos dos se quieren mucho, eh. Mírate a Fergus, por Dios. Es que es igual el jodido más feo que... Mírale, mírale. Mírale. Es igualito. Igualito. Bueno. El caso. Hay algo en el embarazo de Elsa que no está bien. Levántate, venga. ¿Veis que la tripa la ha crecido como muy rápido? Pues os voy a decir qué pasa. Falta uno de los críos. No sé por dónde estará. Os voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que hay algo que no va bien. Porque todo, el embarazo, todo está creciendo como demasiado rápido. Se está como multiplicando todo demasiado. Están empezando a crecer las niñas demasiado deprisa. Y Elsa no se encuentra bien. ¿Vale? ¿Y qué es lo que le está pasando a Elsa? Pues que está empezando a notar que no controla mucho sus poderes. Mira, aquí vienen todos a comer. Oye. Tenéis aquí una mesa bastante grande donde podéis comer. ¿Qué te pasa? ¿No te puedes sentar o qué? Pues tienes bastante hambre. Así que, o comes o comes, querida. Tiene una cocina muy moderna, ¿eh? Mírala, qué moderna. Tiene la cocina aquí. Vale, esto sí que se viene en falta. Un niño, ¿dónde está el otro? Se habrá ido de excursión en alguna parte de la vida. Porque yo no lo entiendo. Son tres, tres hermanos gemelos. Bueno, trillizos en este caso. Elsa, ¿estás comiendo de pie ahí en un rincón? Mirad qué tripa tiene ya. O sea, es que como siga así, al final del episodio va a dar a luz. Yo no sé qué le pasa, pero no tiene buena cara, ¿eh? Mira, mira. Elsa, ¿qué te pasa? Bueno, ahora sí tiene buena cara. Está feliz porque está embarazada, pero... Está diciendo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me está creciendo la tripa tan deprisa? No lo entiendo. Nosotros tampoco. ¿Por qué no te sientas aquí? Y nuestra querida Merida que se siente aquí. Venga, Elsa, vente para acá. Siéntate. Y, Merida, ¿tú no te quieres sentar allí o qué? ¿Qué está haciendo el del catering? No sé, pero ha hecho... ¿Qué pone? Kingombo. ¿Dónde está el frigorífico? Aquí. Bueno, es que esto va a sobrar, así que no quiero que se eche a perder al frigorífico. No me deje meterlo en el frigorífico. Bueno, pues se va a quedar ahí. Que se lo coman todos, que son muchos en esta familia. A ver, Elsa, ¿por qué no le compartes a tu suegra la gran noticia? Pedir masaje sueco o nombre. Elogiar casa, es decir, oh, Eleanor, tienes una casa muy bonita. Es el típico cumplido con la suegra. Pues ese. Y le vas a hacer sentir bebé con la mano. Pero, como os he dicho, pasa algo con Elsa. Algo está pasando. No controla sus poderes. Ya sabéis que Elsa tiene el poder este maravilloso y estupendo de congelar. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a usar sus poderes. Va a usar sus poderes y va a congelar sin querer a todos los de la casa. Sí, a los padres y a los hermanos de Merida. ¿Por qué? Porque los bebés la están descontrolando toda por dentro. Y ahí va, ahí va. Ahí tenemos a la primera congelada. Eleanor, lo siento, querida. Ahora vamos con uno de los hermanos de Merida. Esto se está descontrolando. Se está descontrolando. Pequei, ¿cómo te llamas tú, enano? Hubbard. Hubbard. Querido. Dios mío, mirad la tripa. Está súper crecida ya. Dios mío. El embarazo a Elsa no le está sentando nada bien. ¿Qué es un niño, Elsa? ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, mira! Otro, otro. Vamos a congelar al otro. Merida estará en plan flipando. ¡Oh, Dios mío, Elsa! ¿Qué estás haciendo? ¡Son mis padres y mis hermanos! ¡Os estás congelando! ¡Por favor! Elsa, que es un niño. ¡Elsa, no! ¡Elvanza! ¡Viva! ¡Elsa, es un niño! ¡Oh, Dios! Encima se está partiendo de risa en plan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dios! Mirad la cabeza de Merida. ¡Oh, my God! ¡Qué miedo da! Es en plan... ¡Ja, ja! Estoy congelando a tus hermanos. ¡Uh, ju! Estoy súper embarazada, pero no pasa nada porque estoy congelando a tus hermanos. ¡Yuh, ju! ¡Ja, ja! Elsa, querida... ¡Mmm! Estás un poco fatal, ¿eh? Te estás descontrolado entera. Venga, vamos a congelar también al del... Katherine, deja cocinar ya. ¿Estás obsesionado? ¿Dónde está Fergus? ¡Fergus, ayuda! Es en plan... ¡Oh, Dios mío, Fergus! Necesito tu ayuda. Estoy congelando a todos. Mmm... Bueno, que se presente primero, ¿no? Primero se tiene que presentar a su suegri. ¡Dios mío! ¡Mérida! Te haces demasiado pis. Necesitas una ducha. Vamos a ver. ¿Aquí hay un baño por aquí abajo? Es que es la casa tan grande. No. Pero arriba está lleno de baños. Ah, no. Así sí. Mírale. Este es un baño tremendamente enorme. Bueno, te pegas una ducha... Y haces pipí. Hacer pis de campeonato. Ahí está. ¡Ay! ¡Dios mío! La pobre Eleanor. Está aquí congeladísima de la vida. Está diciendo. Dios. En la que me he metido. Fergus, tú usarás el siguiente. ¿Y los pobres niños qué? Sin tener culpa. Falta un hermano de Merida que no sabemos dónde está. Pero mira la pobre. Está congeladísima de la vida. Y va a hacer lo mismo aquí, ¿eh? Elsa, congela Fergus. Congélale, venga. Bueno, también le puedes decir que intenta sentir el bebé con la mano. Pero ¿para qué vas a perder el tiempo, no? Vamos a congelarle. Oye, ¿qué es esto que he visto aquí? ¿What? Tiene una planta carnívora. Oh my god. Oh my goodness. Merida. ¿Qué escondéis? No, Elsa. No. ¿Dónde vas, Elsa? Ah, vas a congelar a este señor. Vale, pues congélale. Luego vas a hacer lo propio con el pobre de Fergus. Y Merida, ante esta situación, va a poner remedio. O sea, ha congelado a su familia. Ya sabemos que ha sido sin querer. Pero Elsa tiene que estar aislada. Mira al pobre Fergus. El bigote. Se la ha congelado todo menos el bigote. ¿What? ¿Has andado congelada? ¿Congelado? Te estás haciendo pis, Elsa. Oh my god. Vente, vente de prisa para acá. Usar. Bueno, Merida está un poco asustada por lo que está pasando. Tiene a sus hermanos aquí súper congelados de la vida. Además que los pobres... Liberal del hielo. No, no, no. Que se queden así. Que se queden así un tiempito. Limpiar. Vale. Mmm. ¿Sabéis qué? Merida va a poner remedio. Quiere mucho a Elsa. Está enamorada de ella. Y va a tener bebés. Que por cierto, mirad que tripa. No te hagas pis. No te hagas pis usar. Elsa, tenemos que poner remedio. Lo siento. Lo siento, Elsa. Te vas a mear encima. Dime que no. No te mees. No te hagas pis. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? Bueno, pues Merida y Elsa han decidido que esto hay que ponerlo remedio. De alguna de las maneras. Entonces, se van a ir, se van a ir del reino hasta que tenga los bebés Elsa. Que seguramente sea muy pronto porque ese embarazo que tienen no es muy normal que se diga. Entonces, chicos, vamos a abandonar el reino y nos vamos a ir a otro lugar tranquilo para que Elsa pase los últimos días o meses de su embarazo. Ok, chicos. Tras un largo, largo, largo viaje se han ido a otro reino distinto del suyo, como veis. Antes estábamos en Windenburg, ahora estamos en Willow Creek. Ha sido un viaje muy largo, pero se han venido tanto nuestra queridísima Elsa como Mérida a vivir a un sitio muy diferente a lo que estaban acostumbrados en Arendelle. Porque la verdad es que Elsa no podía, bueno, pues no podía estar más cerca de toda la civilización y de la gente. Además de que el embarazo es muy extraño, Elsa está a punto, a punto, a punto de dar a luz. O sea, le queda muy poquito. Y chicos, mirad, le he puesto unos guantes, antes no los tenía, si os fijáis o si tiráis para atrás al vídeo, antes no tenía guantes. Entonces, como en la peli, si le ponemos los guantes, Elsa no puede transmitir el frío ni transmitir sus poderes, que ahora mismo están descontrolados. Bien, esta es su casita, es una casita mágica de hadas, de princesas. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo en su embarazo. Y su embarazo no es normal, chicos. No es normal, ni pasa lo que pasa normalmente en cualquier otro embarazo. Aquí me falta una escalera, que la voy a poner un segundito. Vale, ahí está, ya la he colocado. Os voy a enseñar la casa rápidamente, ya la iremos conociendo mejor. La planta de abajo del todo tenemos la habitación preparada para las tres niñas. Es esta de aquí, ¿vale? Muy de hada y ya entenderéis por qué. Vale, las niñas no van a ser cualquier persona normal, sino que van a heredar unos extraños poderes, que os voy a explicar. Mientras tanto, ¿sabéis qué? Les voy a mandar a que se casen. Casarse con Elsa de Arendelle. Bueno, mejor, Elsa que haga los honores. Casarse con Mérida. Vale, de mientras tanto. Os enseño yo la casita, que es súper bonita. A mí me encanta, me tiene enamorado esta casa, de verdad. Se entra por aquí, tenemos un saloncito, todo súper mágico. Y es lo que más me gusta de la casa. Ahí está. Hasta con una pecera tenemos que llenar de peces. Luego te vienes y vas a comprar pez. Vas a comprar pez exótico. Y vas a comprar uno de colores. Ah, mira, que los puedo ir poniendo a todos, ¿no? Oh, comprar pez cíclico, un tetra, comprar un pez disco y ya no me caben más. Vale, pues ya tenemos eso lleno de peces. Aquí están preparadas las tres cunitas para lo que pueda pasar. Esta es la cocina, ¿vale? Una cocina súper chiquitita pero súper acogedora y me encanta. El comedor, por aquí fuera tenemos... Hay siempre un montón de cosas para hacer actividades, como veis. Muchísimas cosas. Bueno, aquí atrás tenemos el pozo de los deseos, en el que van a poder hacer deseos si quieren, hacer ofrendas, etc. El árbol este precioso que vino con Jardín Romand. No, con Noche de Cine, me parece. Es precioso, así con sus candelas del árbol colgando. Y si subimos tenemos esta zona de aquí, un baño chiquitito, la habitación de Mérida y de Elsa, que va a ser esta, con una terracita preciosa. Y si subimos más arriba tenemos otra habitación más, sería... Esta va a ser más habitación de juegos, pero también puede dormir cualquiera de las niñas, ¿vale? Así que esta es la casita, a mí me encanta, o sea, me encanta, me tiene enamorado esta casa. Así que, vamos allá, Elsa, no te puedes casar con ese vestido, atuendo, por favor, cambia el atuendo, cámbiate al de formal. Es este de aquí. Cámbiate, por favor. Mirad qué tripa tiene Elsa, está a punto de dar a luz. Voy a casarse. Venga, que os estamos viendo todos, no tenéis invitadas, porque estáis muy lejos de la familia y muy lejos de todo el mundo, pero es lo que toca. Venga, por favor. ¿Acá? Venga, casarse. Ni haga ni ogo. ¿Os queréis casar, niñas? Ahí están. Casándose están. Ahí con sus guantes, por lo que pueda pasar. Quiero enseñaros el atuendo de formal de Elsa. Ya que se están casando, pues os enseño el atuendo, a ver. Me encanta, me encanta porque ese es... ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora no sé hablar. Porque es el de la coronación de Elsa en la peli. A ver, queremos verlo. Por favor. Ahí está. Se tendría que haber casado con este, pero como no me ha hecho caso, también lleva los guantes suyos. Miradlos, son los de la peli. ¿Los veis, no? Así que, chicos, yo creo que es momento de que Elsa decida tranquilizarse un poquito, ¿no? Yo creo que es lo suyo. ¡Oh, my God! Pero no sé si se va a... ¡Oh, my goodness! No sé si se va a relajar demasiado porque se acaba de poner de parto. Elsa, por favor. Ups, que me bajo sin querer. Merida, no, no, no entres en pánico, por favor. Vamos a dar a luz. Ahí la vemos sufriendo a la pobre de Elsa. ¡Venga! Tranquila, Elsa. Nosotros confiamos en ti. Yo lo sé. Pero, chicos, esto va a pasar en el episodio que viene. ¡Mario! ¿Qué? No nos dejes así. Oh, Dios mío, ya no tiene tripa mágica ni ni historias. Dios, ¿qué está pasando? ¡Oh, my God! Chicos, vamos a ver a las tres niñas. Voy a poneros el nombre y continuamos en el episodio que viene porque tienen unos nombres especiales que van a tener que ver mucho con sus poderes. Y os lo voy a explicar un poquito, pero en el episodio que viene vamos a profundizar. Son tres niñas, ¿vale? La primera se va a llamar Estela, ¿vale? La primera se va a llamar Estela de Arendelle. La segunda se va a llamar Explosia, ¿vale? Explosia de Arendelle. A ver, no lo quiero escribir mal, como me ha pasado con la serie Escapada Gourmet. Explosia. Explosia. Y la tercera se va a llamar Terra, ¿vale? Así es como se van a llamar las tres niñas. ¿Por qué? Porque, chicos, esos nombres tienen que ver con sus poderes. Han nacido niñas con poderes. Y los vamos a diferenciar por colores. Estela va a tener el color rojo-anaranjado. Explosia el color morado. A ver si decide dar a luz. Ahí. Y Terra va a tener el color verde. ¿Vale? Ahí están. Ahí están las tres niñas. Terra, Estela y Explosia. Bueno, chicos, los poderes os lo digo en el episodio que viene. Tiene premio triple por aquí, hacer que una serie de a luz a tres trillizos. A trillizos, básicamente. Quiero que digáis en los comentarios cómo creéis que van a ser los poderes de Estela, de Explosia y de Terra. Porque van a tener poderes especiales y los vamos a caracterizar según el poder que tenga. Pero eso lo vamos a hacer en el episodio que viene, así que espero que os haya gustado un montón. Nos vemos en la próxima. Darle un buen like y un beso enorme para vosotros. ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete al canal!